como arreglando chivas maría ojalá ponganle el café arreglando chivas maría y no hay que estar dispuesta con que no puede agarrar y no son solamente algo muy peculiar se como siempre la quise y aún no puede agarrar deshace así 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias! Quizás se hace... ...se estaba haciendo... ¡Sposh! En auténtico grupo original lo podrieta ¡NO HAY OTRO! ¡EN SONORA! ¡El auténtico... ¡You snappos! La música que has escuchada es R Squ Yet Radio Soy, ciento seis punto tres, FL, no hay otra, Radio Soy, Los Apos. Un saludo por allá, nosotros vamos a comprar una Kinzai, para todos. Ok, Los Apos dicen, nunca sabré. A ver si no hace también que nada. Un saludo por allá, nosotros vamos a comprar una Kinzai, para todos. Un saludo por allá, nosotros vamos a comprar una Kinzai, para todos. Un saludo por allá, nosotros vamos a comprar una Kinzai, para todos. Un saludo por allá, nosotros vamos a comprar una Kinzai, para todos. Un saludo por allá, nosotros vamos a comprar una Kinzai, para todos. No puedo estar viviendo por mi razón. Se puede estar muy bien. Suma bien. ¿Estás fozo? ¡Suscríbete al canal! ¡Casi nada! ¡Casi! Ah, sí, también. Gerardo, no me dejarán mentir próximamente los Apsons ahí, ¿verdad? En la rojola. El día 26, segundo aniversario de la rojola, vamos a celebrar los 60 años de los Apsons. Estamos celebrando 60 años de trayectoria bíblica de los Apsons. Gracias. Aquí en el nocillo, es la primera vez que lo mencionamos. 60 años de los Apsons. Gracias por su apoyo. Para Radio Ciudad de Mujerra también, ¿verdad? Sí, aquí está presente. Oye, ¿cómo hay prensa esta noche? Como que vinieron a... ¿verdad? A ver si los Apsons se dejan caer la greña. A uno ya se los cayó un poco, pero... Bueno, aquí estamos presentes... ¡Quinceañera! La niña ya fue todas partes... De hecho se alucinando el terreno... Arriba en un juicio... En Veracruz también... Por la hora... Ahí es la chica... La chica de la chica... Que le he podido mirar... Hay un cabrón de tu hija... No sé qué le pasó... Un zapato de la ropa... Un zapato de la ropa... Pero mañana en la mañana... Ella se vuelve a cambiar... Y me dejara después... Como me debe ser... Oh, mami, mami... Que le voy a hacer... Con esta chica y sincera... Me voy a desmayar... Oh, mami, mami... Yo sé a mi vida... Tirando tu desde hace، Para vivirá parte... Yo conocí a mi vida... Yo no sé que... Yo no sé... Yo no sé qué vida... Yo no sé qué vida... ¡Suscríbete! 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 Si no me late, yo mejor me voy. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡No!